Y os quiero darle enhorabuena porque soy un seguidor aferrimo de Vis a Vis, pero ¿qué tal con la audiencia? ¿Cómo estáis llevando estos espectaculares datos frente a La que se avecina? Pues la verdad es que por una parte yo creo que muy sorprendidos porque sabemos que La que se avecina es una serie consolidadísima que tiene, pero con una alegría que a veces tenemos que bajar un poco la tensión de la emoción, es maravilloso. ¿Cuántas temporadas creéis que puede tener una serie de este estilo? Yo creo que puede tener 20, 30, hasta que yo me jubile podría ser, ¿no? Eso sería perfecto. La nueva Cuéntame. ¿Tenéis miedo de que se carguen a vuestro personaje? Sí. Siempre, leemos los guiones con miedo. Sabemos que cualquiera de nosotros puede morir en el capítulo siguiente. Y oye, una cosa, ¿cómo veríais un Vis a Vis como pasó con Prison Break después fuera de la cárcel? ¿Eso creéis que sería posible o no? Yo creo que sería difícil. Nosotros estamos muy bien allí en Cruz del Sur. Cruz del Sur, yo creo además que es una cárcel que funciona muy bien porque la dirijo yo, con lo cual... Vamos a ver muchos más enfrentamientos entre Zulema y tu personaje, ¿nos podéis adelantar algo? Bueno, hay enfrentamientos entre todos los personajes. Zulema no descansa, es el mal. Me encanta el conflicto, vive en el conflicto, es feliz. Hay muchos enfrentamientos, sí, mucha acción y mucha tensión, mucha. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.